Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a un programa más y estoy preparando ahorita varios estudios de diferentes temas que van a venir en las siguientes semanas, pero poco a poco se puede solamente uno a la vez y vamos a continuar hoy el tema que comenzamos esta semana. El día de ayer vimos el tema de Hechos capítulo 10 de cómo el evangelio llega de una forma poderosa a los gentiles a través de Cornelio y al cual Pedro prepara en su corazón y va y le lleva el evangelio y vemos que Dios hizo descender en una visión un manto del cielo con todo tipo de animales inmundos, animales que Dios específicamente había prohibido en la ley de Levítico. Y vemos que Dios le dice a Pedro de que no llamara inmundo lo que Dios santifica. Vemos como que hay un nuevo trato de Dios con la humanidad donde las naciones están siendo aceptadas dentro de la salvación, que fue el plan original de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham como el padre de la fe, como el padre de la nación de Israel, Dios le dijo que en él serían bendecidas las familias de la tierra a través de su simiente y la simiente de Abraham es Jesucristo, el Mesías, nuestro Salvador. Y hoy vamos a continuar un pasaje importantísimo que es el libro de Hechos capítulo 15, donde vemos un tema que nos va a ayudar muchísimo en estas preguntas acerca de cuál es la relación del cristiano con la ley que Dios dio a Moisés. Estamos totalmente de acuerdo de que Dios inspiró su ley, de que la ley, los primeros cinco libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio son revelación de Dios para el pueblo de Israel. Era una ley no solamente moral, espiritual, sino también una ley civil, una ley inclusive de qué hacer en el caso de cuando hay actos criminales para regular una comunidad, para regular a una nación. ¿Y cuáles leyes son aplicables o cuáles no? Porque obviamente vemos que la ley en el Antiguo Testamento mandaba a pedrear, por ejemplo, a los que practicaban brujería o a los hijos rebeldes. Y vemos que Jesús fue, le trajeron a sus pies en Juan capítulo 8 a una mujer adúltera para que él ejecutara la ley, para que estuviera de acuerdo en que fuera pedreada esta mujer adúltera como la ley lo mandaba. Pero Jesús, vemos que él dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y hay un cambio en el que ciertamente Jesucristo fue obediente, cumplió toda justicia. Pero la esencia de la ley, Cristo Jesús mismo nos dijo que era amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y nuestras fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y en esos dos mandamientos se resume la esencia de la ley de Dios. Y bueno, en Hechos capítulo 15 es un tema que nos va a servir mucho para los movimientos que hemos experimentado en estos últimos 30 años, en estas tres décadas pasadas, donde existe este movimiento de raíces hebreas, que no es un movimiento monolítico, significa que no es una sola rama de declaración de fe, sino que hay diferentes iglesias y diferentes grupos que se apegan a diferentes, que tienen diferencias entre ellos mismos. Algunos llegan al grado inclusive de negar la divinidad de Jesucristo y de abrazar totalmente el judaísmo. Bueno, vamos a ver este libro de Hechos capítulo 15, vamos a leerlo. Te invito a que me acompañes a leerlo, a que prestes atención a lo que estaba sucediendo. Dice el versículo 1. Dios había hecho un pacto con Israel y en Génesis 17 Dios pidió a Abraham que fuera circuncidado y dijo que este iba a ser un pacto eterno con su descendencia, donde la carne del prepucio de los varones israelitas iba a ser quitada a los ocho días de nacido como un recordatorio físico visible en lo íntimo de la persona, en el que recordaba que era un pueblo bajo pacto con Dios. Y es interesante porque aunque Dios había dicho que era algo eterno, vemos que va a haber una diferencia en lo que los apóstoles concluyen guiados por el Espíritu de Dios en este pasaje. Y en Hechos 15 lo único que estaba sucediendo es que estos cristianos judíos que habían creído en Jesucristo como el Mesías prometido en los profetas, lo que esperaban era que los que no eran judíos, puesto que no habían sido circuncidados a los ocho días de nacidos, que debían ser circuncidados para estar dentro del pacto de Dios, dentro del pueblo de Dios, pues es lo que ellos conocían por generaciones y es lo que la ley de Dios misma, la ley de Moisés demandaba. Entonces lo que estaban pidiendo no era algo fuera de la ley de Dios, era algo dentro de la ley de Dios. Y entonces lo grave es que decía que no podían ser salvos porque no estaban dentro de ese pacto del pueblo de Dios, de según la mentalidad de ellos. Y dice el verso 2, como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, obviamente Pablo y Bernabé dijeron, no, ¿cómo los vas a mandar a un varón adulto ahorita a circuncidarse, a sangrar, a imponerle esa parte del pacto de Dios con Israel a alguien que no es parte de Israel, pero si ya ha sido aceptado por Dios, él ya ha sido perdonado de sus pecados en Jesucristo como el Mesías, no es necesario hacer eso. Y ellos dijeron, no, este es un pacto eterno que Dios ha declarado. Y si ellos han sido, han aceptado al Mesías de Israel, lo mínimo que tienen que hacer es someterse a la ley que Dios dio a su pueblo, que Dios reveló a su pueblo y la circuncisión. Y dice que determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles, pues los apóstoles habían estado con el Señor Jesucristo, con el Mesías, habían estado tres años con Jesús. Jesús les dijo de que el Espíritu Santo les recordaría todo lo que él les enseñó y les guiaría toda verdad. Entonces fueron a los apóstoles y a los ancianos, los líderes espirituales de la iglesia primitiva, a consultar qué debería pasar con los gentiles que vienen a la fe en Jesucristo. Y en el verso 3 dice, así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y por Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Todos los primeros cristianos eran judíos del pueblo de Israel, que eran circuncidados, que guardaban el sábado, que guardaban la ley de Dios. Y al enterarse que las naciones estaban viniendo al Mesías de Israel y que el Espíritu de Dios había sido derramado sobre ellos, eso causaba gran gozo. Se acordaban de que esa era la promesa de Génesis 12, que en Abraham serían benditas las naciones de la tierra. Y dice en el verso 4, cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia de Jerusalén y los apóstoles y los ancianos e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Les dijeron cómo Cornelio se había entregado al Señor Jesucristo con toda su familia, con todos sus familiares y amigos que estaban con ellos. Y en el verso 5 dice, Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo. Fíjate qué interesante, eran de la secta de los fariseos, así como Nicodemo, que era un líder judío, fariseo, que fue a Jesús de noche. Y en este caso eran creyentes fariseos que habían creído que Jesús era el Mesías de Israel. La resurrección de Jesús de entre los muertos cambió el corazón de muchas personas porque vieron a Jesús que había sido crucificado vivo nuevamente. Y entonces habían creído en Jesús, eran cristianos, eran nuestros hermanos en la fe. Pero ellos tenían algo muy fijado en su mente. Ellos sabían que la ley de Dios es perfecta, que es eterna, que es la revelación de Dios a su pueblo. Entonces ellos decían, no podemos explicarnos cómo Dios va a permitir que otras naciones vengan sin pasar por este rito de la circuncisión y de tener que guardar estrictamente la ley que Dios nos ha dado. Entonces dijeron, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden, fíjate lo que dice, es necesario mandarles que guarden la ley de Moisés. Esto estaba en juego. Que esto es lo que las iglesias de raíces hebreas, ahorita muchos de ellos creen que ellos son parte de las diez tribus de Israel que estaban perdidas y que ahora en los últimos tiempos están redescubriendo su identidad, una identidad perdida y están pensando que ellos son Israel y que ellos tienen que guardar la Torah. Para los que no saben, la ley o instrucción es la palabra en hebreo Torah y denota los cinco primeros libros de Génesis a Deuteronomio en la Biblia. Entonces muchos de ellos dicen, no, si lees el Salmo 119, dice, Señor, cuánto amo yo tu ley, cuánto amo yo tu Torah. Y dice de que hace, la ley de Dios es perfecta, que convierte el alma, que hace sabio al sencillo. Y es cierto porque la ley de Dios revela que hay un solo Dios verdadero, que debemos apartarnos de la idolatría, que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, que debemos amar al prójimo, que debemos santificar el nombre de Dios y tener temor del Señor. Pero no se refiere a las leyes, por ejemplo, de la Torah, que dicen que no siembres dos tipos diferentes de semillas, que las casas deben tener un barandal en la casa para que alguien no se caiga, por ejemplo, o que los varones judíos tienen que poner cuatro borlas o hilos de sus vestiduras para recordarles la ley de Dios. No se refiere a ese tipo de leyes que son las que hacen sabio al sencillo y las que traen a nuestra vida sabiduría. Bueno, dice que estos creyentes decían que era necesario circuncidarles y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, ¿qué decidió el pueblo de Dios? Bueno, veamos. El problema era este en la iglesia primitiva. Es necesario, esta era la pregunta, es necesario que un gentil, la palabra gentil, goyim en hebreo, la palabra gentil significa alguien de las naciones fuera de Israel. O sea, si eres guatemalteco, mexicano, chileno, argentino, holandés, o si eres africano, eres gentil. Entonces dice, el problema era este. Si es necesario que un gentil se circuncide y se someta a la ley de Moisés al venir a Cristo para ser salvo. Esa es la pregunta. Y eso es lo que los movimientos de raíces hebreas de nuestro tiempo, esta herejía podríamos llamarle, que están quitando la suficiencia de Cristo en nuestros tiempos y que están felices de redescubrir sus raíces hebreas, están llevándonos otra vez a decir, sí, sí es necesario guardar la Torah, la ley. Y ustedes, iglesias tradicional, se han apartado siguiendo el catolicismo romano y se han apartado de la verdad y no están guardando la ley de Dios. Es lo que ellos piensan. Esta era la pregunta. Otra pregunta implícita en esta pregunta era, si los gentiles son aceptados en la iglesia compuesta en este tiempo, principalmente de judíos, ¿hasta qué punto podrían asociarse con los judíos en la vida social y congregacional de la iglesia? Porque vemos en el libro de Hechos 2 que permanecían unidos, comían juntos y compartían con alegría los alimentos y oraban juntos. Entonces, ¿qué pasaba cuando un gentil comía un animal que Dios había prohibido? Por ejemplo, un conejo, una liebre o a lo mejor un plato que era cocinado el cerdo. Y que hacía un judío que dice, jamás en mi vida, como dijo Pedro en Hechos capítulo 10, Señor, yo nunca he tocado algo inmundo, jamás. Y Dios tuvo que repetirle tres veces que no llamara inmundo lo que Dios había santificado. Esto está en el libro de Hechos capítulo 10, que lo vimos el video pasado. Entonces, algunos creyentes en Jesús de los fariseos, dice este pasaje, siendo estrictos, observantes de la ley, pretendían que los gentiles se hicieran judíos antes de hacerse cristianos. Y esto es lo que muchos de raíces hebreas están diciendo, que tenemos que guardar todas las fiestas mandadas por Dios en el libro de Levítico. Tenemos que, y hay que entender que eso es parte de la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, nosotros, aunque Jesucristo es nuestra Pascua, que ya fue sacrificada por nuestros pecados, así como en el Antiguo Testamento, Israel fue liberado de la esclavitud en Egipto. Y Dios les mandó sacrificar un cordero, comerlo a prisa y poner la sangre de ese cordero sobre las puertas. Y cuando pasara el juicio del ángel de Dios, matando a los primogénitos de Egipto, aquellos que se encontraban listos para obedecer a Dios, para salir de la tierra de Egipto a la tierra prometida, creyendo que Dios los iba a rescatar, serían liberados. Así, Cristo, Jesús, los que estamos bajo Cristo y bajo su sangre, seremos perdonados del juicio de Dios que caerá sobre el pecado de la humanidad. Bueno, hay similitudes, hay asociaciones entre lo que creemos como cristiano y cuál fue la raíz de muchas de la revelación de Dios en el Antiguo Pacto, porque Jesús es el Cordero de Dios, que ya fue sacrificado, que quita el pecado del mundo, pero nunca nos manda el Nuevo Testamento que nosotros debemos guardar esas fiestas, porque esas fiestas son parte del pacto de Dios con Israel, la historia de Israel. Y para aquellos que no son judíos, no es parte de su historia. Su historia comienza en la cruz del Calvario, comienza en que Jesucristo vino para derramar su sangre por nuestros pecados para darnos vida eterna. Y eso es lo que celebramos en nuestro corazón. Cristo es suficiente. Su muerte en la cruz es la esencia de la vida cristiana y no tenemos que estar guardando, por ejemplo, las fiestas de Rosh Hashanah, del Nuevo Año Judío, de Yom Kippur, la fiesta del perdón, porque Cristo ya fue el Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Entonces, vamos a continuar con la lectura. En Hechos 15, 6, los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. ¿Qué debemos hacer con estos gentiles que no son judíos que están viniendo a Cristo? ¿Deben guardar toda la ley de Moisés? ¿Las leyes de alimentos tienen que guardar, ser circuncidados? ¿Qué debemos hacer? Y dice el verso 7, que después de mucho debate, O sea, era un tema complejo, era un tema caliente, era un tema difícil de discernir, porque si tú naciste en el pueblo de Israel, toda la vida guardaste la ley de Dios. ¿Crees que Dios reveló esa ley a través de Moisés y que esa ley hablaba del Mesías que vendría? Bueno, ¿qué hacemos cuando los que no son Israel están viniendo a la fe? ¿Tienen que guardarla? Pues Dios la dio y su ley es eterna, pensaban. Era un debate controversial. Y dice que Pedro, el apóstol Pedro, se levantó y dijo, tomó la palabra y dijo, hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Le recuerda a Pedro de que a través del viaje que hizo con Cornelio, los muchos gentiles de la familia de Cornelio comenzaron a venir a la fe. Y dice el verso 8, Dios que conoce el corazón. Me encanta esa expresión porque Dios siempre, siempre ve el corazón. Dios no está pensando, no guardaste la fiesta del Pesaj, la fiesta de la Pascua, o no guardaste la fiesta del Pentecostés o de las semanas, o no guardaste la fiesta de Sukkot o de las enramadas. Dios no está pensando en eso. Dios está viendo la integridad de nuestro corazón, el amor a Dios, que vivamos una vida santa, justa, apartada para Dios. Entonces dice, Dios que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles nada menos y nada más que el Espíritu Santo. La presencia de Dios en el corazón de aquellos que se han arrepentido de sus pecados, sin importar qué tan sucio haya sido su pasado, qué tan alejados hayan estado de Dios. Dios trae su presencia en nuestras vidas, nos sella como propiedad de Dios. Y dice que le fue dado a los gentiles el Espíritu Santo, igual que a ellos, igual que a nosotros, que habían estado con Jesús y que eran del pueblo de Israel. Dice, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos. Dios no hizo distinción, porque les dio el Espíritu Santo a ellos igual que a nosotros. Eso lo vimos en Hechos capítulo 10. Dice, purificando por la fe sus corazones. No dice purificando por la obediencia a la Torah, sino a la ley, ¿verdad? Sino por la fe purificó sus corazones Dios. Y dice el verso, bueno, acá hay una pregunta. La pregunta ya no era, ¿puede ser salvo un gentil? Porque Pedro ya había visto que sí, que las naciones pueden ser salvas, aunque no sean el Israel étnico, aunque no sean descendientes de sangre de Abraham. Ni la pregunta era, ¿puede llegar a ser parte del pueblo de Dios un gentil? Porque ya vimos que sí. La pregunta era, ¿qué deben hacer para poder ser salvos? ¿Qué es lo que debía ser un creyente gentil para poder ser recibido por Dios? Bueno, la respuesta era que tanto los gentiles como los judíos. Y Pablo va a hablar de eso en Romanos capítulo 2 y Romanos capítulo 1 y 2. En el 1 habla de los gentiles que, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y que adoraron a la creación en vez del Creador. Y el capítulo 2 de Romanos habla de los gentiles, de los judíos, que teniendo la ley de Dios, aún así han fallado. Y si has fallado en una ley, has fallado en todas. Y hermanos, esa es la realidad. Dice Pablo que no hay justo, ni siquiera uno. No hay una persona completamente justa. Todos necesitamos la gracia de Dios. Entonces, la respuesta era que tanto gentiles como judíos debían creer en el nombre de Jesucristo. Lo que debía decidirse era si tenían que circuncidarse y mandarles que guardaran la ley de Moisés, según el verso 5. La pregunta es, ¿podrán los judíos cristianos asociarse también con los gentiles que no son circuncidados sin que se contaminen porque han guardado la ley de Dios, porque no han comido animales inmundos y luego se juntan en una comida con cristianos no judíos? ¿Debían los gentiles cristianos permanecer en una posición inferior porque no eran circuncidados en la iglesia por eso? Bueno, Pablo consideraba, y eso lo vamos a ver más adelante en el libro de Romanos, en el libro de Gálatas, hermanos. Este es un mensaje consistente. Tú no vas a ver, si tú has creído la posición de raíces hebreas o de que necesitamos guardar la ley de Moisés, tú no vas a ver en el Nuevo Testamento un énfasis continuo o constante que guardemos el sábado, que guardemos las fiestas y que ni mucho menos la circuncisión, por supuesto, ni las leyes dietéticas judías. Si algo ves, te das cuenta que es lo contrario, que ese no es el énfasis. Pablo consideraba que la circuncisión y los reglamentos para observar el día de reposo el sábado eran costumbres que para un gentil no tenían sentido porque no habían crecido observando esas costumbres. En cambio, el asesinato, la inmoralidad sexual, el adulterio, la idolatría, esas son leyes morales que hasta nuestra propia conciencia, aún sin tener la ley de Moisés, sabe que es bueno y que es malo. Todo el mundo sabe que robar es malo porque a nadie le gustaría que nos roben, porque en nuestra mente hay un sentido de una ley que puso Dios en nuestra conciencia de que sabemos que robar es algo que es incorrecto. Asesinar, quitarle la vida a alguien es incorrecto. Quitarle a alguien su esposa o tener intimidad con alguien que no es tu pareja, no es tu esposo, tu esposa, es algo que sabemos que moralmente es reprensible, que es incorrecto. Y esos mandatos tienen que ver con la fidelidad a Dios. La idolatría, sabemos que Dios solamente es uno y no nos vamos a postrar ante un ídolo porque Dios es el autor de la vida y no habita en una imagen de yeso o de palo o de madera o de piedra. Entonces tienen que ver con fidelidad a Dios y amor al prójimo. Vamos a continuar leyendo. En Hechos 15, 10, dice, Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios? Mira las palabras que usa Pedro. ¿Por qué tientan a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Sabes lo que es el yugo? El yugo es como cuando dos toros o dos bueyes van arando el campo y se les pone una madera sobre su cuello que los une en un mismo sentido, van avanzando y caminando. Entonces para Pablo, el agarrar a un gentil y poner la ley de Moisés y decirle tienes que guardar todos los aspectos rituales de la ley de Moisés. Tienes que guardar el sábado estrictamente, tienes que guardar las fiestas judías, tienes que circuncidarte, tienes que no comer todos estos animales que creciste comiendo como pueblo gentil. Era ponerles a ellos un yugo fuerte y dice que es un yugo que ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar porque nadie ha podido cumplir la ley de Dios a su perfección. Todos fallamos en diferentes puntos. Y dice el verso 11, Somos salvos por el amor inmerecido del Señor Jesucristo que extendió sus brazos en la cruz y dijo consumado es. Jesús dijo aquí se ha terminado la redención del ser humano. No dijo aparte tú tienes que guardar las obras de la ley, el sábado circuncidarte y guardar las leyes alimenticias. No, fue consumada la salvación. Somos salvos solo por la gracia, no por obedecer las leyes. Dice de la misma manera que ellos también lo son. Verso 12 dice, Toda la multitud hizo silencio. Estaban, yo creo que, en un estado de reflexión profunda. Oye, es verdad. Cristo dio su sangre en la cruz y les ha recibido. Han sido sellados con el Espíritu Santo, han sido salvos y ni siquiera han sido circuncidados. Hicieron silencio y nosotros mismos no hemos podido llevar toda la ley. Entonces escuchaban a Bernabé y a Pablo que relataban las señales y prodigios, los milagros que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Y el verso 13 dice, Cuando terminaron de hablar Jacobo, ¿Sabes quién es este Jacobo? Este Santiago, y Jacobo es el nombre hebreo, Santiago es el nombre helenizado o el nombre griego y es el que escribe nuestra carta de Santiago en nuestro Nuevo Testamento. Es nada menos y nada más que un hijo de la Virgen María y de José. Eso lo dice la historia de la iglesia y eso también lo vemos en los evangelios, que estaba un Jacobo, hijo de José y de María, o hermano del Señor, y que venía a veces a visitarle junto con su madre. Por cierto, Juan 7.5 dice que ni sus hermanos creían en Jesús, pero la resurrección de Jesús de entre los muertos convirtió a sus hermanos en seguidores del Señor también. Y Jacobo llegó a ser el líder de la iglesia de Jerusalén. Tomó la palabra y dijo, escúcheme, escúchenme hermanos. Dice lo siguiente, Simón, que es Pedro, ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Me encanta eso. Ahí es parte también de la predestinación, de la elección no calvinista, que Dios desde antes de la fundación del mundo había decidido tener un pueblo entre los gentiles para su nombre. Un pueblo compuesto de todas las naciones que le adorara. Y lo vemos en esa escena en Apocalipsis donde se postran delante del que está centrado en el trono y el cordero y dice, digno eres porque nos has redimido de toda nación, raza, lengua y entre ellos vamos a estar nosotros algún día frente al cordero de Dios, frente a Jesús que dio su sangre por nosotros. Y dice el verso 15, y con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Verso 16, después de esto volveré y redificaré el tabernáculo o la tienda de David que ha caído. O sea, la casa de David que Dios iba a tener un descendiente de David que fuera quien iba a traer justicia a las naciones y este descendiente es el Mesías, Jesucristo. Al venir Jesús como Salvador es redificar esa casa de David porque Jesús es descendiente de David. Dice, y redificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre quien mi nombre es invocado, dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Qué precioso. Dios quiere que de los gentiles vengan, o sea, todos los que no son el pueblo de Israel vengan al Señor Jesucristo. Este movimiento de raíces hebreas hay diferentes, les dije, hay diferentes matices y creencias pero algunos piensan que solamente Cristo vino a salvar a Israel y que los que están siendo salvos entre los gentiles son parte de las tribus de Israel que es un error gravísimo. La Biblia nos dice, Jesús dijo, vayan a todas las naciones panta ta etne, ta etne, todas las etnias fuera de Israel para ser discípulos enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado. Bueno, verso 19, por tanto, yo opino, dice Santiago, que no debemos molestar a los, que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. O sea, no debemos imponerles esta carga de tener que guardar la ley de Moisés en su totalidad, no, y que se circunciden, verso 20, sino que les escribamos que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, presta atención a esto, esto es bien importante, esto es lo que el concilio decidió, que se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de sangre, o sea, de comer animales con carne, con sangre, por ejemplo, o muchos vienen de Latinoamérica y comen lo que le llaman moronga, que es la sangre cocinada de la res, por ejemplo, y eso es algo que era algo muy grotesco para un judío, además que no es sano, pero dice el verso 21, porque Moisés, la ley de Moisés, desde generaciones antiguas tienen cada ciudad que había sinagogas, quienes lo prediquen, pues todos los días de reposo es leído en las sinagogas, ¿qué está diciendo? Ok, la ley de Moisés se lee en cada sinagoga judía en las diferentes ciudades, no es necesario que nosotros impongamos sobre los gentiles que guarden todas estas cosas como la circuncisión o los aspectos ritualísticos de la ley, entonces, dice el verso 22, pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, porque eran en Antioquía, en esta iglesia en Siria, una iglesia predominantemente gentil, donde habían venido algunos de Judea y los habían inquietado, imagínate que encuentras a Cristo y de repente te dicen, pues programa tu cirugía en el hospital, todos los hombres van a ser circuncidados y ahora es la última vez que comes carne de puerco, es la última vez que comes un camarón, porque Dios demanda esto de nosotros, entonces, hay una preocupación y será que Dios no me ha aceptado hasta que tenga mi cirugía de circuncisión, les habían inquietado, entonces, lo que hicieron es mandar de vuelta a Pablo y Bernabé, a Judas también, llamado Barzabás y a Silas, hombres prominentes, hombres de fe, hombres que caminaban con Dios, y dice el verso 23, y enviaron esta carta con ellos y esta es la carta que enviaron los apóstoles, los que estuvieron con Jesucristo y los hermanos que son ancianos, los líderes de la iglesia en Jerusalén junto con los apóstoles, aquellos que sus nombres están escritos en la nueva Jerusalén, dice Apocalipsis, a los hermanos en Antioquía, Siria y Cilicia, que son de los gentiles, saludos, así comenzaba la carta que enviaron y decía lo siguiente, puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros, o sea, de entre nosotros de Judea, algunos cristianos, judíos, celosos de la ley, han ido ustedes, dice a quienes no autorizamos, no crean que nosotros los apóstoles los enviamos, ellos fueron por su cuenta, dice los han inquietado con sus palabras perturbando sus almas, entonces nos pareció bien llegado a un común acuerdo, se juntaron los apóstoles les debatieron por horas, entendieron que decía Dios, que decía el Espíritu Santo, escoger algunos hombres para enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, estos hombres han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por tanto, hemos enviado a Judas y a Silas, quienes también les informarán las mismas cosas verbalmente, porque pareció bien, ¿a quién pareció bien? Presta atención al verso 28, al Espíritu Santo, a Dios mismo, con su presencia en la iglesia, le pareció bien a Dios y a nosotros también, no imponerles mayores cargas que estas cosas esenciales, vamos a ver, esto es clave, queridos hermanos y queridos hermanos que están en el movimiento de raíces hebreas o inclusive algunos hermanos adventistas, es muy importante entender esto, si para Dios fuera importante que hubiera un énfasis terminante en que guardáramos, por ejemplo, el sábado y que no lo sustituyéramos por el día que resucitó Jesús el primer día de la semana, el domingo, si para Dios fuera muy importante que guardáramos las leyes de alimentación de Levítico, si para Dios fuera muy importante que guardáramos las fiestas de Levítico, Dios lo hubiera dicho acá, los gentiles de Siria, de Cilicia, los primeros creyentes en haberse convertido al cristianismo que no eran judíos, necesitaban ser instruidos en la ley de Moisés, en la Torah, según lo que dice el movimiento de raíces hebreas y los movimientos judaizantes actuales, pero no, esto es lo que dijeron, verso 29, que se abstengan, que no coman lo que ha sido sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales que ha sido estrangulados y de la inmoralidad sexual, porque muchos de los gentiles venían de una vida promiscua, una vida donde no había el reglamento de Dios de cuida con quien te unes en intimidad sexual, la intimidad sexual es para el matrimonio, para un pacto entre un hombre y una mujer delante de Dios y venían acostumbrados a una práctica inmoral, tienes deseos sexuales, los satisfaces y punto, entonces llega este mandato de Dios y dice, no, cuiden su vida sexual porque está en su cuerpo, porque el Espíritu Santo vive en ustedes, porque parte del amor al prójimo y dice, si se guardan de tales cosas, harán bien, pásenla bien, esta carta, imagínate, ya habías programado tu cirugía para que te cortaran tu prepucio en un rito de la circuncisión y de repente llegan los apóstoles que estuvieron con Jesús y te dicen, no es necesario, no les ponemos ninguna otra carga, pásenla bien, mira lo que dice el siguiente versículo, dice, así que ellos después de ser despedidos descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, se las leyeron, ahora sí, y dice que cuando los hermanos la leyeron se regocijaron por el consuelo que les impartía, somos aceptados por Dios, gloria a Dios, no necesitamos guardar todos estos reglamentos y empezar a hacernos judíos en nuestra forma de vivir en pleno obediencia a la Torah, a la ley de Moisés y circuncidarnos, dice el verso 32, siendo Judas y Silas también profetas, exhortados y confortaron a los hermanos con un largo mensaje, eso a mí, a mí me da un alivio porque cuando me, cuando predico un poquito más largo y predico de una hora digo, ok, bueno, a Pablo se le durmió uno y se cayó de la azotea y algunos predicaban un largo mensaje, pues no estoy, no estoy fuera de lo que es el parámetro bíblico cuando me tardo en alguna predicación, bueno, dice el verso 33, después de pasar allí algún tiempo, fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado y estamos casi terminando, vamos a ver la conclusión de este capítulo, dice, pero a Silas le pareció bien quedarse allí, también Pablo y Bernabéz se quedaron en Antioquía enseñando y proclamando con muchos otros las buenas nuevas de la palabra del Señor, qué hermoso, o sea, los pasajes proféticos, los profetas, los pasajes de la ley, o sea, no estamos desechando la revelación de Dios de la Torah o de la ley ni tampoco rechazando las profecías de Dios, lo que estamos haciendo es distinguiendo entre los elementos de la ley que nos revelan quién es Dios y los elementos de la ley que eran étnicos en un pacto de Dios con Israel y que no tienen el peso o la esencia de lo que significa tener una relación con Dios en la que amamos a Dios y en la que amamos al prójimo. Entonces, la conclusión es esta, hermanos, esta es la conclusión. Hechos 15, 28, ¿qué es lo que pareció bien al Espíritu Santo y a los apóstoles? No imponerles mayor carga que estas cosas esenciales, hermanos de raíces hebreas, hermanos judaizantes, hermanos adventistas. Eso es algo que este pasaje es un pasaje determinante en la escritura porque si tú te vas y buscas, mira que la ley es buena y la ley es perfecta, decimos amén, claro que sí y la ley fue la revelación de Dios al pueblo de Israel pero el cristiano es claro con este pasaje que no está sujeto a guardar estrictamente todos los aspectos de la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque lo único que pidieron en el verso 29 son tres cosas. Apártate de la idolatría, solamente sirve al Señor y no participes de sacrificios paganos en donde hay idolatría, en donde la carne es ofrecida a los ídolos, etcétera. Apártate de la idolatría, un solo corazón para Dios, fidelidad a Dios. Número dos, apártate de comer sangre porque vas a comer con otros hermanos judíos que para ellos eso va a ser algo muy grotesco, que va a ser algo muy fuerte, evita esas cosas. Y número tres, apártate de la inmoralidad sexual. Si se guardan de tales cosas, hará bien. Hermanos, esta es la esencia de todo. Entonces, lo que podemos observar, este, perdón, esta es la esencia de todo. Lo que vemos en este pasaje es que no es necesario, que no es necesario guardar la ley de Moisés para poder ser salvos. Dice Pablo en Gálatas que si por la ley, por guardar la ley de Moisés, fuéramos vistos justos ante Dios, pues entonces por demás murió Cristo. Solo tendríamos que guardar la ley, pero sabiendo que el hombre no podía ser declarado justo en su totalidad por obedecer la ley, Cristo tuvo que venir y dar su sangre en la cruz. Y Cristo es suficiente. Entonces, no somos salvos por guardar la ley. Y otra cosa que vemos es que hay una distinción donde no tenemos que guardar aspectos rituales de la ley que no hacen una diferencia en nuestra vida, en nuestro amor a Dios y en el amor al prójimo. Vamos a ver en otros estudios posteriores. Estoy ahorita viendo la carta a los romanos y es bien interesante ver el contexto en el cual el apóstol Pablo habla de la ley de Dios, de la ley de Moisés, porque lo que Pablo enfatiza y resalta siempre es sobre sobre las cosas que nos desvían a la idolatría, nos desvían a la inmoralidad o hacen en nuestro corazón tener maldad. Esos son los aspectos de la ley que uno tiene que prestar atención. Pero no hay ningún énfasis de Pablo en que guarden el sábado, en que guarden las fiestas judías, ni nada de lo que este movimiento de raíces hebreas está enfatizando. Queridos hermanos, les mando un abrazo. Espero que este programa haya sido de bendición para sus vidas, que haya aclarado dudas para algunos. Es un pasaje súper clave, porque Hechos 15 es el Espíritu Santo y los apóstoles diciendo lo que Dios espera de nosotros. ¿Qué espera Dios de nosotros en cuanto a la ley de Moisés? Solamente que tengamos fe, sigamos al Señor Jesucristo, nos aportemos de la idolatría, de la inmoralidad, obviamente de la maldad y esa es la esencia de una vida transformada por el Señor Jesucristo. Que amamos a Dios con todo el corazón y que vivimos vidas santas apartadas de la inmoralidad, apartadas de la idolatría, apartadas de la maldad, apartadas del pecado y eso es lo que Dios ve, un corazón alineado con su perfecta voluntad. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga y nos continuamos viendo en la semana. Cuídense mucho, que pasen buenas noches. Hasta luego.